escuchar más a la gente o hacer un programa de radio para adultos para hablar de las cosas de hoy porque porque no podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más yo os prometo que Ray Peterson Raymundo Pérez si hubiese nacido en el imperio no volverá a decirle a Laura que la quiere porque es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas y esto hay que afrontarlo, coño no soy político ni sociólogo pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros aunque sea una libertad condicional pero el caso es empezar yo creo que sí podemos hacerlo yo creo que sí pues vamos no debe preocuparnos y cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la la convivencia el amor la ilusión de lo que no cabe duda y todos lo sabemos es de que tal y como vivimos estamos fracasando vamos 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 a intentar algo nuevo y mejor vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros vamos por nosotros vamos vamos